Hola, estos son nuestros principales titulares. Scotia Bank despide más de 300 trabajadores y la policía reprime protesta del sindicato. Espinar. Comuneros denuncian que vales de alimentos entregados por la empresa Glen Corantapacay no tendrían fondos. Usuarios de electricidad confirman incrementos constantes en sus recibos de luz a lo largo de la emergencia sanitaria. Alerta. Una propuesta del Ministerio de Agricultura permitiría que las empresas investigadas por deforestación obtengan permisos ambientales. Comunidades nativas de Loreto responsabilizan a la empresa petrolera Frontera Energy por el corte de luz a una posta médica que atiende a 17 comunidades. Empresa minera Lupaca Gold inicia arbitraje contra el Estado peruano por 100 millones de dólares, por supuestamente no recibir apoyo del gobierno durante conflicto social. Informe internacional revela que 50 bancos invirtieron en 2019 hasta 2.6 billones de dólares en proyectos que destruyen la naturaleza y la biodiversidad.